¡Aplausos! Ya no tiene caso mirar hacia otro lado Todo lo que espero lo encuentro en ti El cielo en tu mirada, en cada lugar Es a donde pierdo mi confusión Y cuando estás ausente, te abrazo a mi mente Mi cielo para sobrevivir Siéntete segura, que no tengo nada Cuentas con mi vida y mi devoción Vivo para amarte, para no alejarme Es como quedar sin respiración El cielo en tu mirada, en cada madrugada Es a donde pierdo mi confusión Y cuando estás ausente, te abrazo a mi mente Mi cielo para sobrevivir El cielo en tu mirada, en cada madrugada Es a donde pierdo mi confusión Y cuando estás ausente, te abrazo a mi mente Mi cielo para sobrevivir Mi cielo para poder vivir Mi cielo va sobrevivir Difí Difí Extraordinario El público El público de pie Aplaudiendo a Manny Tocando en vivo Lola Cortés El jurado emocionado El público Disfrutando de una presentación Con bajo, con guitarras Con batería Manny está de regreso Con sus compañeros Con sus compañeros Con sus compañeros